FIBRAS ROJAS, BLANCAS, INTERMEDIAS Esto tiene que ver con su metabolismo Las que son lentas tienen poca capacidad de fuerza contrastil No son muy fuertes, no son muy grandes No tienen capacidad de crecimiento apenas Pero sí que son capaces de trabajar muchísimo porque tienen muchas mitocondrias Luego están las intermedias que tienen una característica que se pueden adaptar Y transformarse en rojas, son blancas Entonces son las que tenemos más capacidad de actuar sobre ellas Y luego las blancas que tienen poca mitocondria Se cansan rápido y son las que más fuerza tienen Nosotros, bueno, la gente que quiere aumentar de tamaño muscular En realidad lo que busca muchas veces es, sobre todo el entrenamiento para las fibras blancas Porque está muy de moda esos entrenos de trabajar fibras rojas Las fibras rojas siempre trabajan, ¿vale? Hay una ley o una teoría, bueno, es un hecho fisiológico Que es el principio de Hineman Que es que dice que nosotros ante una resistencia O sea, por ejemplo, esto que pesa poco Yo lo contraigo y lo primero que se contrae son las unidades motoras más pequeñas Que son las que se encargan, digamos, de los movimientos más coordinados No sé si habéis dado cuenta que cuanto más fuerza hacéis en un momento menos coordináis ¿Vale? Si tuviéramos que hacer ganchillo haciendo mucha fuerza Eso no le nebra ni Dios ¿Vale? Y es porque entrarían en juego otras unidades motoras Pero las pequeñas son las que son capaces de coordinarse mucho mejor Y son de fibras rojas Conforme va aumentando la intensidad Va aumentando el número de fibras que entran en acción ¿Vale? Hasta un punto, hasta el 60% aproximadamente de la carga máxima Y a partir de ahí ya lo que aumenta es la rapidez con la que se contraen las fibras Y en este preciso momento Cuando aumenta la rapidez de contracción de las fibras Es cuando empezamos a perder el control sobre los movimientos, etc Entonces Como lo que nos interesa es trabajar las fibras blancas Porque también estamos trabajando las rojas Las rojas trabajan siempre Obligamos a la larga a que las fibras intermedias También se transformen en blancas ¿Vale? Hay estudios que dicen que se transforman Otros que no Bueno, hay varios estudios Lo lógico sería pensar que sí ¿Eh? No, no es mutar No es mutar Simplemente es un cambio fisiológico Que tiene que ver con la cantidad de mitocondrias, etc ¿Es una adaptación? Claro Sí, será una adaptación ¿Vale? Hay muchos tipos de fibras en el músculo Muchos Normalmente siempre se clasifican Resumiéndolo mucho En blancas rojas O lentas rápidas Y si ya la clasificación es un poco más extensa en tres tipos Que son tipo 1, las lentas O 2A, 2B ¿Vale? Las 2A son las intermedias Esto de las nomenclaturas es una mierda Porque tú te puedes leer un artículo En el que te habla de fibras rojas Fibras blancas Otras fibras tipo 1 Fibras tipo 6 Entonces, bueno, pero al final Todas dicen lo mismo Entonces, el entrenamiento pesado Es el que causa más crecimiento muscular Ni más ni menos Que porque las fibras se transforman Las fibras grandes son las que más crecen Y en definición hay que trabajar muy pesado Lo que puedas Igual que en volumen La gente confunde definición Con entrenar flojo O pensando que un músculo Cuantas más veces se contraiga Más se define Más Eso es mentira Tú estás definido o no Según lo que tengas encima ¿Y la dieta? Sí, la dieta El metabolismo Genética, etcétera De hecho, el entrenamiento pesado Que causa roturas musculares Tú te vas a casa Y para recuperarte De esas roturas musculares Tienes consumo energético Tú entrenas flojo Que no hay roturas musculares Y solamente gastas En el momento del ejercicio Es decir Hacer bicicleta Te gasta en el momento de la bicicleta ¿De cuánto? Después, poca hostia Algo Pero según los residuos Que hayas generado ¿Las sentadillas? Pero las sentadillas y tal Sí Porque ya no es incluso La reparación muscular Si alguien ha hecho sentadillas pesadas Se dará cuenta Que la rodilla le duele cuatro días ¿Vale? Esa recuperación de De colágeno De las articulaciones y tal También requiere gasto energético Entonces al final Entrenar pesado Pues es lo mejor O sea Es lo único que duele Y lesiona Bueno, lesiona A veces No siempre No siempre